¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Las Recetas de Lupita. Muchas gracias por estar aquí y por verme. Como ustedes saben, a mí me encanta compartir con ustedes todo lo que yo preparo en mi cocina para mi familia. Y bueno, el día de hoy, para la comida vamos a preparar algo muy sencillo, muy económico y muy sabroso. Vamos a preparar un rico pollo en salsa verde con verdolagas. Estas son las verdolagas, para quien no las conoce, recuerden, hay que lavarlas muy bien y hay que desinfectarlas. Yo aquí ya las lavé y ya las desinfecté. Cuando yo era niña, mi abuelito nos llevaba a juntar verdolagas. No sé si a ustedes les tocó todavía que la verdolaga crecía en el cerro o en algunos de los terrenos que se encontraban baldíos. Y bueno, mi abuelito nos llevaba a recoger verdolagas, a recoger quelites, el papaloquelite, a recoger nopales, los chapulines, los caracoles. Bueno, nos llevaba hasta raspar el aguamiel. Claro que eso nunca lo aprendí, pero bueno, esa es otra historia. También vamos a necesitar, yo tengo un kilo de verdolagas, que como les decía ya están limpias y están desinfectadas. Vamos a necesitar tomates, yo aquí tengo 15 tomates. Vamos a necesitar chiles cuaresmeños o jalapeños. Y los chiles van a ser en la cantidad que ustedes quieran. Yo voy a utilizar 3 piezas. Tengo también una pieza de cebolla y un diente de ajo, aquí los tengo. Vamos a necesitar sal y consomé de pollo en polvo. Y lógicamente que vamos a necesitar nuestro pollo. Yo aquí tengo ya un kilo de pollo cocido. Bueno, en realidad son 2 kilos y ya está cocido. Les voy a contar rápido. Ustedes saben que a mí no me gusta el pollo, no soy muy amante del pollo. No me gusta mucho y les voy a contar por qué. No me gusta el aroma que despide cuando se está cociendo el pollo. Entonces lo que yo hago es que yo lo lavo muy 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 bien. Lo pongo a hervir en una olla. Así nada más con el agua lo pongo a hervir. Y una vez que ya soltó el hervor y subieron todas las impurezas del pollo a la olla que ya está todo... Todas las impurezas encima. Entonces lo que yo hago es que saco el pollo, lo vuelvo a lavar y entonces ahora sí ya lo coloco en una olla con agua. Con sal, ajo, cebolla, cilantro para que vuelva a hervir y termine de cocerse. Para mí, yo así lo hago y yo siento que se le quita un poquito el sabor al pollo. Entonces es la única forma en la que yo puedo comer pollo. Pero claro que ustedes no tienen que hacerlo únicamente con que lo cozan con el agua, la cebolla y el ajo y el perejil o cilantro o está bien. Vamos a empezar con nuestro guisado de hoy. Yo voy a poner a hervir mis tomates, voy a agregarles tantita agua y los voy a poner a hervir. Ya pusimos a hervir nuestros tomates, vamos a dejarlos aquí hasta que hiervan muy bien. Ya pusimos a hervir nuestros tomates, los vamos a dejar aquí para que hiervan muy bien y después vamos a llevarlos al vaso de la licuadora. Nuestros tomates ya están listos, ya han estado hirviendo. Ahora yo los voy a poner en el vaso de la licuadora junto con la cebolla y el diente de ajo. Vamos a poner una cacerola al fuego y una vez que ya hemos licuado nuestros tomates con la cebolla, el ajo y un poco de caldo de pollo o agua, vamos a vaciarlos sobre nuestra cacerola. Y vamos a agregar la sal y el consome de pollo al gusto. Vamos a dejar sazonar bien. Ya que nuestra salsa empezó a soltar el hervó, lo que vamos a hacer es agregarle nuestras verdolagas que ya están lavadas y desinfectadas. Parecieran muchas, pero la verdad es que ahorita que empiecen a cocinarse, se harán muy poquitas. Vamos a agregar un poquito de agua a nuestra salsa para que no esté tan espesa. Vamos a dejar aquí hasta que nuevamente empiece a soltar el hervor. Nuestra salsa ya empezó a soltar el hervor con las verdolagas y bueno es momento de agregar nuestro pollo. Y vamos a dejar que hierva un poquito con el pollo, unos minutos. Para que también el pollo tome el sabor de las verdolagas y pues la salsa tome el sabor del pollo. Así es como nos quedó nuestro pollo con salsa verde y verdolagas. Yo lo estoy acompañando con arroz blanco. Y bueno yo espero que la receta les haya gustado, que compartan el video, que se suscriban al canal. Y nos vemos hasta la próxima receta. Chau! 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 ¡Suscríbete!